Y les contamos que justamente los ciclistas de la Fundación de Esteban Chávez serán los primeros beneficiados con un plan de asesoramiento desarrollado por la Universidad Santo Tomás en Bogotá y que es dirigido a deportistas prejuveniles y juveniles para que además de sus carreras deportivas continúen con su formación académica. Michael Correa es uno de los ciclistas del equipo Fundación Esteban Chávez y tiene metas no sólo en el campo deportivo, la educación es parte fundamental para su desarrollo como deportista. Ahora me enfoco más en aprender nuevos idiomas, ya que voy a tener la experiencia en Europa y de ir conociendo un poco más qué quiero estudiar, pero pues me gustaría mucho estudiar temas de humanidades. Los pedalistas del equipo Fundación Esteban Chávez cuentan con la asesoría de la Universidad Santo Tomás para que puedan continuar con sus estudios, sean de bachillerato o universitarios. Nos ayuda como en contarle, de verdad que nos gusta estudiar y funcionarlo como con todos estos años de entrenamiento, todo, funcionar lo que nos da el deporte, por ejemplo, la disciplina. Mediante charlas, la Santo Tomás enfoca a los ciclistas en programas académicos que sean del agrado de los deportistas y no dependan solamente de su parte deportiva. Hemos aprendido el paso a la educación superior y también tuvimos conocimientos de economía básica. Además del deporte, del ciclismo, me gusta también la ingeniería ambiental. Este programa de la Universidad Santo Tomás y la Fundación Esteban Chávez beneficia a 15 corredores entre los 15 y los 18 años de las categorías prejuvenil y juvenil de la Escuadra Ciclística Bogotana.